¿Quieres conocer los aditivos de Motul? Quédate con nosotros en este vídeo y lo descubrirás. Haremos una breve descripción de cada uno de ellos. Déjanos en tu comentario cuál quieres que hagamos una demostración y así lo haremos para ti. Dentro vídeo. Aquí tenemos algunos de los aditivos de Motul más utilizados actualmente en el mercado. Como ven, su presentación, el mismo tamaño para casi todos. Y van desde el circuito de refrigeración, pasando por lubricación, inyección diésel, inyección gasolina, filtros de partículas. En fin, una gama bastante amplia que nos ayudará a mantener nuestro coche en óptimas condiciones. ¡Vamos allá! Comenzamos por el primero, que es el Diesel System Clean. Este aditivo es un limpiador específico para vehículos de inyección diésel. Y lo que hace es que nos limpia todo el circuito de inyección pasando por bombas e inyectores. Y algo toca en la cámara de combustión. Muy efectivo. Téngalo en cuenta para las ITV, por ejemplo. Luego, por aquí tenemos Hydraulic Lifter Care. Este es un aditivo que se agrega al aceite del motor y lo que ayuda son, con todos esos ruidos de taque, taque que están pegados, algo de aro. Esto va al circuito de lubricación. Te cambiará el ruido del motor, te lo aseguro. ¡Seguimos! Primero, no nos podemos quedar atrás. Este quizás es uno de los favoritos. Por lo menos, para mí es uno de mis favoritos. Y es un Engine Clean. ¿Qué hace esto? Esto haremos un vídeo explicativo de cómo usarlo y los beneficios que aporta a nuestro motor. Esto lo que hace es que antes de realizar el cambio de aceite, lo agregamos a nuestro motor. Y es un detergente que va limpiando todos los lodos que se van acumulando y algo de carbonilla que se va acumulando en nuestro motor con el uso y con el día a día. Lo que hace es remover todas esas incrustaciones que pueden haber, sobre todo desde el lodo. Y una vez que hacemos el cambio del aceite a través del drenaje, se lleva, arrastra toda esa porquería fuera. Aumenta la compresión y el motor queda muy muy bien. También cambia el ruido del motor. Esto es una maravilla de producto. ¡Seguimos! Esto es como un Engine Clean, pero para transmisiones automáticas. Si tenemos una transmisión automática, una caja de cambios automática que queremos hacerle, el cambio del aceite con su filtro y todo el tema, pues esto es un producto que va muy bien. Porque todas aquellas impurezas que están presentes en las galerías de lubricación, los circuitos de alta presión, turbina, cuerpo de válvula, pues esto va a arrastrar toda esa porquería que puede haber por allí y la alargamos. Luego tenemos DPF Clean. Este producto es muy importante, sobre todo con la cantidad de problemas que hemos recibido últimamente con los filtros de partículas o DPF. Sobre todo en ciudades muy pequeñas o propietarios donde los trayectos que realizan son bastante cortos o no suelen coger autopista, pues esto ayuda muy bien ya que es un limpiador para el filtro de partículas y es simplemente agregarlo al depósito de combustible y él solito se va a encargar de ayudar a hacer la regeneración bajo unas condiciones óptimas. Este lo estoy dejando para el final. Valve and Injector Clean. Este producto es muy bueno porque también es un detergente, pero que no solo actúa en la inyección pasando por bomba de gasolina, esto es para gasolina, por gasolina e inyectores, o con esos inyectores T6 que están dando problemas, sino que también trabaja en la cámara de combustión, limpiando parte de las válvulas. Esto es muy bueno, muy recomendable. Luego tenemos por aquí, Engine Stop Lick. A ver, los aditivos casi todos trabajan de manera preventiva y el que les diga que un aditivo le soluciona un problema de la junta de la culata o le repara una pérdida de aceite, los está engañando. Los aditivos son preventivos y curativos dentro de unos márgenes. Este producto es para detener las fugas de aceite del motor, pero si usted tiene una fuga de aceite que es un chorro de aceite, obviamente ningún aditivo le va a funcionar. Sin embargo, si tiene lo que es pérdida de estanqueidad o que los motores resumen un poco de aceite, es decir, se humedecen, esto funciona muy bien. Lavamos el motor bien lavadito por fuera, mandamos este producto con el aceite y usted verá que el motor deja de resumir aceite. Juntas de tapas de válvula, algún que otro reten de leva, de cigüeñal, ojo con los opelastra. Y estos dos trabajan combinado, podríamos decir. Esto es un detergente para el radiador que limpia todos aquellos lodos que puedan haber, restos de óxido, corrosión y sedimentos que se van acumulando, para cuando hacemos el cambio de refrigerante, va muy bien. O vehículos muy muy viejos, o vehículos que por alguna situación le han puesto agua en el circuito de refrigeración, pues lo ideal es trabajarlo con esto. Y esto, al igual que el stop leak de oil, pues es un sistema que trabaja deteniendo las fugas que pueden tener los circuitos de refrigeración. Si usted tiene un banguito picado, esto no lo va a reparar. Pero si el radiador está empezando a resumir, por ejemplo, por las costuras o alguna brida de agua que está ahí un poco que alguna gotita de vez en cuando, pues con esto lo podemos solucionar. ¿Y por qué dejo este de último? Porque esto es un producto maravilloso que se llama Mokul. Y esto lo que hace es que, aparte de prevenir corrosión, aumentar las propiedades del refrigerante, mantener el circuito de refrigeración con los menores cambios bruscos de temperatura posible, pues también hace que, por ejemplo, en el verano, verano cerrado, cueste más al coche variar de temperatura normal de operación a un sobrecalentamiento. Hace que el refrigerante sea mucho más estable. Aparte que protege la bomba del agua, todos los sellos, junta, evita la corrosión. Va muy bien. Y bueno, esta es la presentación de los productos de Mokul, que son una maravilla. No son todos, pero son los más utilizados en los talleres donde yo trabajo, pues son los que más utilizamos. Son productos bastante bien de precio, no es un disparate. Yo recomiendo los de combustible, los limpiadores, pues ponerlos por lo menos cada seis meses o hacerlos coincidir con el cambio de aceite. Si usted tiene un vehículo equipado con DPF, filtro de partícula, pues por el precio se puede permitir ponérselo cada tres meses, ya que un filtro de partículas obstruido que tengamos que sustituir, eso nos cuesta un pico. Coches clásicos, coches un poquito viejitos, pues el de taqués va muy bien. Y ahora te voy a dar un ejemplo de cómo podemos combinar nuestros aditivos de Mokul para sacarle aún mayor beneficio. Para el caso de un vehículo a gasolina, pues lo que podemos hacer estos tres productos, atacaríamos tres factores, tres zonas fundamentales en el funcionamiento de nuestro motor. Con este producto estamos protegiendo todo el circuito de refrigeración, bomba, recordemos que casi todas las distribuciones van girando con la bomba de refrigeración, con lo cual si hay una rotura en la bomba de refrigeración, nos va a tocar también meter la distribución. Con esto nos ahorraríamos una pasta, manteniéndolo al día. Y luego aquí tenemos los otros dos que son, con este protegemos todo lo que es el circuito de inyección, desde bomba hasta los inyectores como tal, cámara de combustión, válvulas, posibles válvulas quemadas por carbonilla, efectos de sobrecalentamiento en la cámara de combustión, que nos queme una válvula, mantenemos los inyectores limpios, bajo consumo, mantenemos los inyectores limpios, y con el engine clean, pues como ya dijimos antes, removemos todos los lodos que pueden haber en el circuito de lubricación, pasando desde la bomba, cárteres, tapillas, bancadas, todo por donde pase el aceite, este producto lo va limpiando porque es un detergente específico para eso. Menor fricción, también menor consumo. Entonces tenemos un circuito de refrigeración estable, con lo cual no tenemos esos picos de temperatura que suben, bajan, suben, bajan, alterando la inyección, consumo. Nos vamos al valve inyector clean, mantenemos el circuito de inyección limpio, todos nuestros inyectores limpios, todos aquellos tubos de inyección limpios, consumo. Y nos vamos al engine clean, menos fricción, mejor lubricación, consumo. Entonces, si en nuestro mantenimiento normal programado agregamos estos tres productos, estaríamos bajando nuestros consumos y por tanto ahorrando dinerito.